Fue aproximadamente en 1955 cuando las puertas de este cinema dieron apertura a todos los guatabampenses. Cientos y cientos de personas visitaban este lugar con la finalidad de obtener un momento de entretenimiento y muchísimos jóvenes aprovechaban para querer burlar a las personas que cuidaban las puertas con la finalidad de ver alguna película que fuera solo para adultos. El cine, el cine, yo empecé a trabajar en el cine el veinticinco, en el veinticinco. ¿1925? No, el veinticuenta y cinco. Ah, en el cincuenta y cinco. Habían nacido. Este, y trabajé, yo trabajaba con el señor Mario Peñalosa de México. Yo no trabajé primero con los dueños de los cines. Y yo trabajaba, empecé a trabajar muy jovencita con Luis Rodríguez, ella era mi prima. Y ahí me llegó ese negocio que yo no sé quién me recomendó a México. Yo trabajé con Mario Peñalosa. Cuando yo me renuncié, ahí cuando el señor Antonio Toledo, salido del Cine Lux, se enfermó. Y él me dijo, salte, porque yo quiero que me lleves mis negocios. Entonces yo empecé a trabajar con él. Y de ahí, pues, empezamos a trabajar con el cine. Bueno, siempre trabajé en el cine, pero ya con el dueño. ¿En qué momento comienza lo que fue el Cine 2000? El Cine 2000, de vuelta. ¿Cuándo ya estaba acá? Cuando vino Don Generoso. Ahí sí no me recuerdo. ¿Qué era lo que hacía usted en el cine? Yo intervenía. Yo trabajaba, yo lo trabajaba, yo intervenía en las películas. Yo estaba pendiente de, yo trabajé en los tres cines. Intervenía en los tres cines porque trabajaba con el señor Mario Peñalosa de México. Y entonces yo los intervenía por las películas. ¿Cuántos años trabajó usted más o menos ahí en el cine? Yo creo que trabajé, pues, hasta que me jubilé. ¿Toda su vida? Sí, porque me salí. Yo empecé a trabajar como de 20 años. Porque estaba trabajando con Luis Rodríguez. Y ahí ya me llegó el negocio sin saber. Te llega un negocio que hasta ahorita no sé quién me recomendó. ¿Qué películas se pasaban ahí? ¿De qué artistas? Mira, en ese entonces los artistas eran artistas. Porque ahora ya no son artistas. No. No son artistas porque antes te divertían. Ahora cantaban bonito en primer lugar. Ahí se trabajó con Luis Aguilar. Películas muy de mexicanas. Casi americanas. Pero sí, cuando el tiempo del señor Toledo, venían caravanas y venían artistas. Y venían artistas. Entonces, vinieron los churumbeles de España. Vino Pedro Infante, Luis Aguilar, Rosita Quintana. De muchos artistas más. Órale. Dicen que, por ejemplo, también de repente, ahí en las salas del cine se mostraban películas de las que antes les llamaban las ficheras. ¿Es cierto? Mire, el tiempo del señor Toledo era muy estricto. No se dejaban entrar niños. Cuando había películas para personas mayores. No se dejaban entrar niños. Y tenía que estar uno muy pendiente. Aunque yo, como te digo, yo no trabajaba con ellos. Pero tenía que estar pendiente porque manejaba los tres cines. Tenía que estar yo pendiente de acabar de las segundas películas que sonaban porque yo trabajaba con el señor. ¿Y nunca le tocó por ahí alguna anécdota de que llegaran algunos chamacos adolescentes a quererse meter a las películas de adultos? Muchas veces, pero había mucha orden. Mucha orden porque estaba un señor y un interventor. Que venía un interventor de películas. Venía un interventor. Entonces tenía que estar pendiente uno mucho por las criaturas. Porque muchas veces si se dejaban, querían entrar como todo niño, pero no. Fue muy decente todo eso. Llegué y me dice, su esposa es Chali, te estoy esperando todo. Y estaba el licenciado Pascual López Tijada sentado ahí. Y le dije, se te ofrece. Ven, aquí te doy esto, me dijo. Me dijo, para que yo le llevara a todos los negocios un poder amplio, no te haga nada. ¿Cómo se sintió usted en ese momento? Muy orgullosa. Muy orgullosa porque, la confianza, porque cuando él se muere, se muere él, a los dos meses, yo voy con su esposa. Y le digo, mira, aquí, este papelito, no, no, es, yo lo trocé. Tú eres la del poder, yo ya no. Porque si hubiera querido ser una, hace muchas cosas uno con un poder amplio, un tareado, ¿verdad? Puedes hacer muchas, pero yo no. Yo y mis padres, hija Esperanzas. Y por eso te digo, trabajé muy a gusto. ¿Cuántas salas había ahí en el cine? Había de un lado para acá mujeres y para acá hombres. Y había galerías. ¿Era una sola pantalla? Una sola pantalla, una pantalla grande. Entonces, trabajan los muchachos ahí, de amantes, de máquinas. ¿Cómo cuántos boletos se vendían al día? Mira, llegamos a vender los 800. 800, de las butacas, sí. Cuando venían y venían artistas, pues se llenaron, 800. Pero yo fui muy estricta, yo no corrí, cogía boletos, nomás estaba pendiente. Hasta la dueña del cine le dije. A Zoile, un día cogió dinero en la puerta y le dije, aquí no. ¿Usted le llamó la atención? Sí, aquí no, le dije. ¿Por qué? Porque aquí le estás dando chanza al que estás recogiendo boletos. Claro. Entonces me contesta ella, muy chale, pero el cine es mío. No lo he dicho. Pero la película es mía. Yo estoy trabajando con la película. Y aquí no se coge dinero. ¿Cuál sería su mensaje para toda la gente que la va a ver y que posiblemente la va a recordar del cine? Mire, le voy a decir, todo el pueblo me habla. Mira, me da mucho gusto que gente que yo no conozco, muchachitos como ellos que crecieron. Y me conocen y les da mucho gusto verme. Al otro día me estaba, yo venía de allá y venían tantos señores parados ahí, recargados. Y yo venía, la estamos esperando. ¿Se les ofrece algo? No, me dijo la venía. La estamos esperando para saludarla. Me acuerdo. Usted estaba muy jovencita y nosotros también estábamos jovencitos. y la estoy, la estamos recordando, la estamos viendo que igualita no estoy leyendo. Igualita no estoy. Así me da gusto que la gente te conozca. Gente que, toda la gente me habla. Le digo que si la jugara para presidente la ganaba. Fácil. Y la ganaba. Porque a mí toda la gente, todo el pueblo me habla. Y nos hace falta un presidente así como sepa de números. De verdad. Es muy bonito. ¿La lanzamos o qué? Ay, ojalá. Mira, yo ahorita, ya no, verdad, pero la gano. Porque toda la gente, toda la gente me habla. El pueblo. Porque cuando uno trabaja con el pueblo, el pueblo es de uno. Totalmente. Es de uno. Si yo trabajo con la gente, lo mismo es el rico que el pobre. Que la más honrada y más deshonrada. Toda la gente somos iguales.